Buenas miembros y miembras, esta mañana hemos estado como bien sabéis por los tableros y vamos a apañar motosierra para cortar un poco leña. Para estos días me gusta estar en la chimenea tomándose un vinito calentito con una morcillita. Vamos a meter los esquejes esto, hemos hecho una zaja y no sé si está bien hecha, pero si lo viaje bien, pero lo voy a meter ahí y aquí lo pillo muy bien para regarlo y cuando y cuando tengan las raíces lo arrancamos y lo trasplantamos en su sitio, porque quiero ponerlo encuadrado en en un trozo de terreno, ponerlo con sus separaciones y alineado y eso. Y entonces como ahora no nos da tiempo vamos a preparar el motosierra que nos corre más prisa y vamos a sembrar los esquejes y aquí lo pillo muy bien para regarlo y para no dejarlo hasta que echen las raíces. Después cuando tengan las raíces, los trasplantamos y pienso que no nos va a dar problemas. Eso que creo yo. Vamos a ir poniéndolo. Vamos a verlo. Aquí lo podemos grabar. Creo que no. Puffy me quieres con el móvil. Puffy no quiere con el móvil. Bueno, vamos a ver si este bicharraco es que hay. Vale, yo creo que sí. Así lo vamos a hacer, ¿vale? Lo dicho. La viña, el potro, que lo críe otro. El que sea, Puffy. Venga, no me ayudo ahora. El que sea, pero lo que se trata aquí es de no trabajar mucho y entonces que lo críe otro. Vamos a ir poniéndolo así. A ver qué os parece a ustedes. Vamos a ir poniéndolo así y ahora lo abrigamos. Vale. Tenemos dos o tres yemas en la calle. A ver si tenemos suerte. ¿Veis? A ver si tenemos suerte. El amigo Juan me ha dado el queje para sembrar media andalugía. Fuera. Ahí lo vamos poniendo. Fuera. Un fin amato encima. Güey. La viña y el potro, que lo críe otro. La viña y el potro, que lo críe otro. One litre. Como veis, que apretado, ¿veis? Ahí lo vamos a ir sembrando. Ahora nos vamos a preparar motosierra. Le vamos a cambiar la cadena. Que corta más o menos que el cupón. Vale. Si esto así no funciona, me lo dejéis. Vale. Y le pedimos al amigo Juan, le pedimos más. Vale. Vamos a ir. Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que vale. Ahora le vamos a meter el agua. Y a ver que se cuenta. Lo dejamos aquí media orilla y después lo ponemos para delante. ¿Veis? ¿Veis? Yo creo que debe de haber resultado. ¿Vale? Aquí ha arrancado una mata de arbahaca. Pierde y no vea cómo huele. Bueno. Como he dicho, vamos a ir a cambiar la cadena al motosierra. A ver si sacamos hoy un poco leña. No da tiempo. ¿Vale? Pero primero vamos a escarriarles dos o tres alpaquillas a las cabras preñas. Le vamos a dar dos o tres alpaquillas de heno. Que me gusta que coma un poquillo de heno a la hora de la comida. Y ahora la higuera del año pasado. ¿Veis? Por falta tiempo tampoco se ha sembrado. Aquí falta tiempo por todos lados. Había que hablar con la Comunidad Europea. A ver si ponemos los días más largos. de 30 horas. O de 48 horas. Venga, vámonos. Ya le hemos echado el heno. ¿Vale? Ahora vamos a cambiarle la cadena al motosierra como hoy. Felipe. No te pongas tan serio. Que arde. Que maravilla. Aquí está el otro rondelero. El rondelero auténtico es el otro. Pero... La bicharraca. Fíjate esta. Esta tiene ganas de dar luz. Venga, vamos a ir funcionando. Bueno, señores. Creo, creo... Que se ha... Se ha regado. ¿Vale? Vamos a echarle la tierra ahí que se va. Ya se ha regado. Ahora vamos a seguir currando. Vamos. Vámonos. Vamos a cortar el agua. Que no se desborda. Ya... Ya creo que está... Que se va a regalar la cepa. Ahí tenéis. Vamos a ir... Por la cadena. Venga. No está saltándonos la cadena. Bueno, señores. Aquí vamos a poner la cadena. Pero fíjate. Ahí ha parido la cabrilla esa. Ha tenido un chivillo. Chivillo macho. Ahora la vamos a ordenar también. Un chivillo. Sí. Eh... Achí bonita. Rime siquiera. Ahí. Defendiendo tu chivo. lo he visto Felipe como defiende a su chivo ahora de recompensa un poco lejos que hemos tenido una chiborra y se la vamos a dar ahí ya está ya está ya está vamos a echarle un poco pienso y ahora te la mezclamos con el pienso y te va a venir miedo bueno aquí estamos de nuevo esto se hace en horario nocturno pero como ya está todo el ganado preparado nos tenemos que ir para ir a ver el Málaga el fútbol que Jorge salcó las entradas y hoy el partido a las 8 entonces nos vamos vamos a cambiarle la cadena a esto vale que mi hermano me afiló la cadena cuando se pone en del toro la llevo a mi hermano que tiene una máquina para para limpiarla para afilarla y me la afila vale y me sale gratis veasle como está esto vale ahora le damos con le quitamos con la navaja esto la navaja multiuso y le le damos con con gasolina lo veamos bien limpito vale vamos a echarle ya fiarse como está esto como veis vamos a cambiarle a limpiarle el filtro y a ponérselo medio decente todo vale fiarse como está el filtro vale un dejate lo vamos a coer lo vamos a limpiar venga ahora os sigo mostrando si no se va a hacer el dejó se va a ir muy largo y ahora veis como lo quitamos con gasolina y una bolsita le quitamos toda la toda la suciedad que tiene vale ¿Vale? Bueno, ahora así como están, señores. Bueno, vamos a ir ya recogiendo, ya la hemos limpiado con gasolina y vamos a ir recogiendo, que el Jorge me está diciendo, papá, ¿qué te queda? Para estar preparado. Ahí va y ahora tiene el tornillo este, como bien sabéis, la mayoría para apretarlo. Me he perdido un tornillo de estos y le puse uno de 1 a 13. ¿Lo veis? Con una arandela. Una falta de pan, buena son tortas. Venga, señores, lo dicho, un saludo, a ser felices y a currar. Venga, que la última camisa no tiene bolsillo. Vámonos, que arde la gallina, están acostados ya. Los patos no, los patos son más trasnachadores. Venga, lo dicho, a ser felices. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!